Fintechs son una nueva tendencia en el mundo financiero, particularmente estas iniciativas combinan la tecnología con los servicios financieros para ponerlos al servicio del ciudadano, de manera cómoda, de manera ágil, de manera confiable, pero sobre todo eliminando las barreras tradicionales del acceso al servicio financiero. Y las barreras naturales son documentación y la información con la que cuentan los bancos para poder hacer crédito, sobre todo a la población, que más complejo le es acceder al sistema financiero colombiano.